¡Hola amigos! Pero cuéntanos, querido amigo, querido colega ¿Qué es el salseo? Es complicado porque es que mucha gente usa la palabra mal Pero pues el salseo puede ser simplemente estar hablando a otros youtubers No necesariamente insultándolos o tratándolos mal Sino pues sí los chismoseando, puede ser Pero hay algunos que asumen que el salseo puede ser bronca, pelea Que se den, que se insulten Entonces, empecemos con las preguntas ¿Cuál es tu youtuber hombre favorito? Esa sí la tenía súper clarísima El Michael de Visos Siempre habla de tecnología o de vainas filosóficas Pero contaba súper chéveres Entonces siempre fue como una inspiración desde hace como ocho años Entonces, Michael El mío, obvio y para siempre, será Ami Rodríguez Yo lo tengo en el corazón siempre Sí, yo me acuerdo que cuando nos conocimos ella era hiperfan ¿Youtuber mujer favorita? La mía es una booktuber, o sea, me encanta La amo con todas las fuerzas de mi corazón Y es favorosco De hecho, le hicieron una entrevista y me vi la obra completa ¿Una obra de entrevista? Ajá Pues, y la favorita mía es... ¿Community y no sé qué? Community Channel se llama Siempre hace como sketches de comedia En la que siempre actúa ella en sus personajes Pero son de lo mejor del mundo ¿Video favorito de todo YouTube? Esa sí la tengo clarísima, la tengo clarísima ¿Es el mío? Sí, es un video mío No es fácil de explicar Pero es que siempre que me preguntan un video favorito Entre todos, siempre digo el mismo Animales gritando Ay, es muy malo Es re estúpido, re básico Lo hice como en 15 minutos En el 2012 Mi video favorito De hecho, yo te lo he mostrado Es el de Shane Dawson Que le hace una parodia a Blank Space ¿Qué video de algún YouTuber te ha enojado y por qué? Ella está convencida de que yo voy a hablar de un periodista Pero no, esos no me molestan Pero por ese mismo lado A mí me molestan no solo uno Sino muchos de Mexivergos A los que están dedicados exclusivamente a visitar Ganan fama a través de otras personas Pero hablando mal ¿A qué YouTuber te pareces físicamente? Yo respondo por ti Tyler Oakley Yo había pensado en eso Además porque era algo que ya me habían dicho antes Todo el mundo se lo dice Pero cuando tenías gafas O sea, yo no utilizo gafas Yo no sé realmente a quién me parezco, ¿no? Pero resulté que estaba en la convivencia de Ami Ami acababa de realizar un video con Nat Campos Y había niñas que me pedían fotos Porque pensaban que yo era Nat Campos ¿Quién es Nat Campos? Ah, Binder versus Twitter Sí, sí, sí Creo que me parezco a ella De pronto, de pronto ¿Con quién de YouTube saldrías? Yo la pensé Es una pregunta muy difícil Porque realmente uno no quiere tener una relación Con nadie del mundo de YouTube Yo saldría contigo, por ejemplo Pero no Hay muy poquitas que me da como Que podría salir con alguien Pero hay una tipa que está como bien De México Que además es como toda geek Esa es la que presenta Extraordinius Paola Castillo Creo, alguna jodacita Ahí estará la foto Chipeo favorito Chipeo es como The Relationship Tu pareja De YouTube favorita Yo no sabía la palabra chipeo Obviamente Hashtag Monanet Forever and ever Yo no tendría como una dupla Pero Yo ya iría ¿Con qué YouTuber no harías una colaboración? ¿Y con quién sí la harías? Como mi canal está relacionado mucho con esto A mí me encantaría hacer una colaboración con Andrés Navi ¿Navos? A mí Yo haría colaboraciones con uno de mis canales favoritos de toda la vida Fail Army ¿Y con quién no? Yo, por ejemplo, sé que no haría jamás bromas No me metería con los canales que hacen pranks y cosas así Yo no tendría alguien con quien no lo haría Porque para mí es un reto No puede ser O sea, yo no me negaría a hacer algo con alguien Porque para mí sería un reto como Uy, no, yo dije que no Pues lo hago Probablemente No haría un video Con alguien que tuviera un canal de solo twerking ¿Qué tipo de contenido no harías en tu canal? Ay, esa era la respuesta que acabo de dar Es que es eso O sea, no hay un tipo de contenido que yo no haría Porque me sentiría retado a hacerlo Porque es que yo soy feliz haciendo un video súper político O lo que sea O haciendo animales gritando Ahora bien, la pregunta que todos estábamos esperando ¿Con qué youtuber tendrías relaciones íntimas sexuales? ¿Qué? Sexo Revelado Cuando alguien que te tiene confianza te dice Mamacita, mi amor O te toca cada vez que va a hablar contigo Y eso te incomoda Tú tienes que manifestarlo Así que no te quedes callada Sí, sí tengo una fácil La vieja me cae mal Pero le daría de una Jessica Nijiri Vayan a verla O sea, es una cosplayera gringa Todos sus videos En todas sus higüepuchas Thumbnails ¿Cómo se llama? Miniaturas Ahí ya está Básicamente eso El re hashtag tetofílico Yo creo que a mí me parece muy sexy Seth Films Nicolás, Amelio Ortiz Me parece muy sexy Como que yo lo ve así como ¿Tienes ese mal? Uy, no jodas ¿Es en serio? Parecía que tuviera como progeria Me parece como a Benjamin Button Míralo en la nariz Si estás jodida con esos gustos definitivamente jodida Jodida Y con esto llegamos al final de este hermoso y maravilloso videíto Esperamos que les haya gustado un montón Muchas gracias, Píñelo, por estar aquí en mi video Te espero en un próximo video de mi canal Vayan y se suscriben a mi canal ¿Qué? Supongo que sí, pero todavía tengo que inventarme alguna excusa Suscríbanse En Twitter En Facebook En Instagram Y tengan lindos días Muah, chaíto, chao